Música 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 Las clases del programa de español son clases personalizadas, es decir, los profesores son especialistas en su área, tanto en el área de la escritura, la oralidad y la cultura latinoamericana. Nuestra experiencia lleva más de 10 años. El programa de español tiene la finalidad de apoyar a los estudiantes extranjeros para rendir exámenes internacionales. Música Me gustan los cursos, tales como el curso español oral y el curso de la escritura y el curso de la historia latinoamericana. Y también lo que me gustan más son los paseos que organizaron los profesores, porque a través de los paseos podemos mejorar nuestro nivel de español. Música Música Me recomiendo este curso de español para extranjeros, ya que en mi caso aprendí mucho y mejoré mucho mi español, así que los invito a participar de este programa. Música Me encanta chile, ¿y por qué? Porque me gustó más de chile es la comida, tal como sopa y pilla, calzones rotos, choripas asado, etc. Y mi favorita es choripas. Música Los platos de chile son muy exquisitos. Música Los platos de chile son muy exquisitos. Música